Para desarrollar una estrategia de contenidos virales de música que atraiga y cautive a una audiencia global, es esencial aprovechar al máximo las tendencias actuales de las redes sociales y experimentar con diversos formatos creativos. Aquí te presento una serie de ideas y recomendaciones para lograrlo. Primero considera la creación de vídeos cortos que puedan compartirse fácilmente en plataformas como TikTok e Instagram Reels. Estos vídeos deben ser dinámicos y visualmente atractivos. Puedes comenzar con desafíos de baile utilizando canciones pegajosas que estén en tendencia. Un buen ejemplo sería crear un baile sencillo que la audiencia pueda replicar fácilmente, potenciando ese efecto viral tan deseado. Otra estrategia es realizar sesiones en vivo, ya sea en Instagram Live o YouTube. Estas sesiones pueden incluir mini-conciertos, interacciones en tiempo real con la audiencia o incluso presentaciones íntimas desde el estudio. Asegúrate de anunciar estos eventos con antelación utilizando títulos atractivos y descriptivos para generar expectación. Los desafíos musicales representan otra gran oportunidad. Puedes invitar a tu audiencia a crear su propio contenido musical, ya sea a través de masubs, remixes o covers de tus canciones. Anima a tus seguidores a compartir sus creaciones utilizando un hashtag específico para crear una comunidad involucrada y activa. No subestimes el poder del contenido detrás de cámaras. Los vídeos que muestran el proceso creativo de una canción o el día a día de un artista, suelen humanizar al creador y generar una conexión más profunda con la audiencia. Este tipo de contenido es ideal para historias en Instagram y TikTok, donde la informalidad y la proximidad son valoradas. Para seleccionar las canciones, es recomendable elegir aquellas que sean pegajosas y fácilmente reconocibles. Las melodías nostálgicas también son una excelente opción, ya que suelen despertar emociones y recuerdos, fomentando la interacción. Puedes trabajar con un curador musical para identificar tendencias emergentes y adaptar tus lanzamientos para que resuenen con una audiencia global. La estructura de los títulos, descripciones y hashtags es crucial. Los títulos deben ser breves pero intrigantes, las descripciones deben incluir palabras clave que faciliten la búsqueda y los hashtags deben ser populares pero no excesivamente saturados. Investiga cuáles son las tendencias en hashtags y procura sumarte a ellas estratégicamente. Las colaboraciones con influencers y otros músicos son esenciales para aumentar la viralidad. Busca artistas que compartan un etos similar al tuyo y propón proyectos conjuntos. Los influencers que resuenan con tu estilo pueden ayudar a amplificar tu alcance y atraer a nuevos seguidores interesados en tu música. Gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte al canal ADN SON y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos pronto.